Y como en el día tenemos lo mejor siempre, invitados internacionales, señores, Richard y el Combo de Veracruz. Richard, bienvenido. Un placer enorme de nuestra música nuevamente por Bolivia y esta vez de la mano del Combo de Veracruz, que bueno, escribimos un tema el año pasado en el cual salió este feat junto con esta gran banda, con este gran grupo que tiene Santa Cruz, que tiene Bolivia y bueno, esperemos que guste este tema. Es un lujo para nosotros tenerlos acá, ¿qué canciones van a cantar? Ahora vamos a hacer este nuevo tema que estamos presentando para todo el país, se llama Curvas Peligrosas. Ok. Y bueno, esperemos que... Bueno, a ver, para las Curvas Peligrosas, si usted se siente identificada, vamos a poner la música, señores, para poder finalizar el martes de la mejor manera. Con ustedes, Richard y el Combo de Veracruz. Adelante. Escúchame. Richard y banda Z. Cumbia, cumbia. Cumbia. Quiero que te pongas a bailar, moviendo la cadera sin parar. La temperatura va a explotar y tu cintura mata. Báilalo. Báilalo. Quiero ver bailar, oscuras peligrosas. Báilalo. Ese meneo, me lo que se siente alborota. Baila, baila. Baila que me gusta como mueve. Siente, goza. Mueve esas curvas peligrosas. Baila, 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 baila que me gusta como mueve. Siente, goza. Mueve esas curvas peligrosas. Que mirando tu cuerpo me muero de amor. Yo soy como soy el que te hace el amor. No es nadie como yo, no es nadie como vos. Esto es fuego y pasión, te miro, te amo, te amo, te amo, te amo. Me gusta cuando baila, escucho el reggaetón. ¡Bumbia, bumbia! ¡Escúchame! ¡Michael y el compo de Veracruz! ¡Con sentimiento! Quiero que te pongas a bailar Moviendo la cadera sin parar La temperatura va a explotar Y tu cintura mata Baila, 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 baila que me gusta como mueve. La revista al día fue auspiciada por Universidad Técnica Privada Cosmos Y Univida SOAC 2019 Todas las mañanas Entra por mi ventana el Señor Sol Chau! ¡Bona tarda! Trabajando hacer